Que malas son, que malas son, que malas son las mujeres Que malas son, que malas son, que malas son las mujeres Y ahora ella, a la mujer de amor Ella mata a los hombres, es un violón Abusa de los hombres, engaña a los hombres Enemina a los hombres, ella mata a los hombres Porque es un violón, por eso leía, la mujer viola Pero mira, en los hombres, hay unas malas, otras menos malas Y otras más más Enemina a los hombres 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 Enemina a los hombres